Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ayer por la noche la original Banda Limón celebró a lo grande los primeros festejos por su 50 aniversario durante su presentación en el palenque de fiestas de octubre. Los solos hicimos el hielo, primavera. Minutos antes de iniciar esta fiesta platicamos en exclusiva con los integrantes de la banda, quienes más que entusiasmados nos revelaron las sorpresas de las que el público tapatío serían testigos. Ya está en la sangre, ya listos de salir a cantarle todos los temas, todos los temas que han sido éxitos, han sido sencillos y se han quedado en los corazones de la gente a través de 50 años. Contamos con el apoyo y la presencia de dos grandes de la música de banda, el Coyote, Julio Preciado, que vienen a cantar con nosotros todos los temas que ellos con su voz grabaron aquí dentro de la original Banda Limón. Al ritmo de la tambora fue como la banda aprendió a los asistentes, quienes no pararon de bailar y cantar durante la velada los éxitos que han perdurado en la historia musical. Sin duda este aniversario lo celebrarán por partida doble, pues aseguran que serán ganadores en la próxima ceremonia de los Latin Grammys. Estoy bien emocionados, ya es el tercer año consecutivo que estamos nominados y bendito Dios, nos ha tocado la bendición de ganarlos y esta vez yo creo que vamos a ganar, vamos a ganar. Finalmente y en temas más delicados, antes de que se diera a conocer el hallazgo del cuerpo sin vida del músico Aldo Sarabia, la agrupación aún mantenía la fe en que el trompetista regresara a su hogar. Mucha fortaleza, mucha fe, que no dejen de pensar cosas malas, siempre positivos, cuentan con el apoyo de sus amigos de la original Banda Limón y confiamos en Dios que va a estar bien. Un saludo para Gustavo Adolfo Infante de parte de sus amigos de la original Banda Limón de Salvador Lizárraga. Con información de Adriana Luna Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.